Cada letra son críticas sociales o simplemente vivencias que nosotros tenemos del día a día Espero que les esté gustando Somos Runa Rap, el cual estamos implementando en la música rap El Kichwa, para salvar nuestra identidad Como decían Si te menciona a tu pueblo, alza la mano Alza la mano, hazla de arriba abajo Apoya a tu pueblo, hace talento A todos los que están aquí Suave, suave La puerta de Runa ha llegado a Capana, Huambra, Canchi, desde Peguche para el mundo Andaya la Jatarín La puerta de Runa ha llegado a Capana, Huambra, Canchi, desde Peguche para el mundo Andaya la Jatarín Sa, sudos, taitas, mamas y huambras que más ve Y eso es lo que hay desde la calle Causay Realidades fuertes como el suelo de mi baquí Pero con la pente en alto como lo está Kichungi Uh, damos nuestras voces que se escuchen Pisaquí Que se desplace entre Texas hasta Miraballe Escuchando el sonido de blocas de higueras Haciendo higueras en las pescadas sin poner pelo Caminando sin rumbo llegó hasta la compañía Se los recomiendo pasen por allá, pura alegría Como los de la vivienda ya está Santa Lucía Saludos para el fan que vive junto a la vía Ah, ya hay un man, también para el psico Damián Buenas vibradas, buenas las por allá en San Juan Estén bien, huídese a todos los panitas Runachungu, huelce y babura Chichí como el guanturumi, buca Niukwechis de Aguara, Chata, Samashpa Katari, Katari, Katari Teneridos como Calera, temidos como Cunyaro Se levantan Otábalos, vuelven como Chimalomas o Mazama Mientras esta montaña se encuentra Kodama Pueblos zilenarios defendiendo a nuestra Pachamama Alongo, Puyaro, La Goya, Rey Loma La Ciudadela, Los Lagos, Plan Venezuela, Montserrat Bolsa, Agato, Peguche Todo por acá, falta por recorrer Música runa con el rap, música runa con el pop Música runa con el rock, la nueva generación Música runa con el reggae, música runa con el jazz La nueva generación, Katipunja Suca yari, punja, Kachari, Natukun Jankanasuma, Kausai, Maskay, Puri, Kuna Kuna, 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 Kis, Pichispa Ali Kausai, Katispa, Tiana, Barispa, Bagiburashpa Katinakashi, Katinakashi, Guambra, Kunas Jankangi, Piyanggi, Hamakirangi Pulpichata, Bagiburashpa, Bija, Bisna, Katirishun Chamuy, 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 Wawa, Chamuy, Paya, Urkulaya, Shinji, Kasho Ali Kausai, Tamakashi, Jotakashi, Tamakashi Ali Ligay, Taparajaju, Tapita, Kunata, Bunesonata, Huanchikunata, Huayyakunat Guambra, Kunas, Jaliruna, Kunakashi Guambra, Kunas, Jaliruna, Kunakashi Gracias a todos los pueblos que han hecho posible que las vivencias sean de una para sola Gracias a la fábrica Inbabura, gracias a todos los que nos han apoyado Gracias a todos Que runa rap va de largo y nos despedimos con este último temita Gracias a todos Gracias por ver el video.